Bienvenida, bienvenida, un día más a 360 Dynamics. ¿Has sentido alguna vez frustración por no lograr silencio entre tus alumnos, tus hijos o tu grupo de campers? Quizá en alguna ocasión has estado en una situación en la que de manera desesperada has optado por atajar el problema de la forma más sencilla aparentemente, aunque poco respetuosa para los niños. ¿Y has decidido chillar desesperadamente un silencio o que os calléis ya? En este vídeo te voy a enseñar varias técnicas para lograr el silencio entre un grupo, pero antes creo que es importante que sepas transmitir a tu grupo de niños y niñas la importancia del valor del silencio en determinados momentos. El silencio permite que los niños se concentren en una actividad o en una tarea y por tanto el resultado sea más exitoso, además de crear un clima de orden y de respeto para todos. En muchas situaciones mantener el silencio supone un gran reto y esfuerzo, sobre todo para los más pequeños, ya que el silencio suele ser impuesto de manera brusca o poco respetuosa como os cuento. Ahora os voy a exponer tres técnicas innovadoras y divertidas para lograr este objetivo. La primera estrategia, que es muy conocida, es la de asociar el silencio a una señal. Por ejemplo, cada vez que la profesora o el monitor o la madre se toque la nariz significa que necesita nuestra atención y por tanto debemos ir manteniendo el silencio. Cada vez que un niño o niña vea este gesto, en la persona referente, deberá contagiarse. Se irá contagiando todo el grupo hasta conseguir la atención que se pretende. Como consejo para que esta técnica funcione mejor, te digo que los niños y niñas deben participar en la elección de la señal. Puede ser levantar la mano, tocarse la nariz, tocarse las dos orejas... La segunda estrategia tiene que ver con la creación de un lema o de un grito de guerra en la que los niños y niñas también sean partícipes junto contigo. Crea un lema que sea atractivo, en el que tú, que eres quien necesita silencio, digas algo. Por ejemplo, ¡E-O-E-O! Y los niños, al oírlo, estén donde estén, respondan con un ¡O-E! De tal manera que después de esto se cree el silencio que esperabas. La tercera estrategia, y la que a mí más me gusta, es también de contagiar al grupo. Tú, que eres quien necesita el silencio, comenzarás golpeando tus piernas y, posteriormente, darás una palmada. Cuando hayas captado la atención ya de una parte del grupo, un pequeño grupo de niños, que te irá siguiendo con el mismo movimiento, el ruido será ya mayor. E, inevitablemente, se irán uniendo más niños. A medida que vas consiguiendo que ya tengas a más niños unidos a ese movimiento, es cuando tu movimiento debe cambiar. Seguirás haciendo el acto de darte una palmada en las piernas, pero ya no chocarás tu mano con las piernas. También harás el acto de dar la palmada, pero, sin embargo, ya no chocarás tus manos. Por limitación, los niños y las niñas dejarán de hacer este ruido porque tú has dejado de hacerlo. Y habrás conseguido ser el foco de atención, porque estarán expectantes en saber cuál será tu próximo movimiento. Y es en este momento cuando ya les transmitirás lo que quieres decirles. Estas son las técnicas que más nos han gustado para contaros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y esperamos que de verdad os sirva para llevarlo a cabo con vuestro grupo de niños, de niñas e incluso de adolescentes. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más recursos y dinámicas como esta. Y nos vemos en el siguiente vídeo.